La Junta Estatal de Educación del Estado de Kansas este martes dio a conocer cinco áreas temáticas en las que son más difícil encontrar profesores. Inglés y literatura, ciencias, matemáticas, profesores de habla para primaria y bellas artes son las áreas en donde las autoridades escolares tienen serias preocupaciones. La filial en medios digitales de Hallmark Cars este martes ha lanzado Ink and Mail, un servicio de impresión bajo demanda que permite que los clientes puedan personalizar en línea tarjetas de felicitación, invitaciones y hasta anuncios. Los usuarios pueden seleccionar diseños, fuentes y mensajes, pedidos impresos que pueden ser enviados en tan solo dos días. La ampliación de estas noticias hoy a las 10 de la noche. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales para más información.